Acierta a ver si el ocupante está buscando los papeles o una pistola. No esperará averiguarlo. Cuando se detienen a su lado, baja la ventanilla, saca la escopeta y lo fríe a balazos. Pero todavía no ha amanecido, así que Mrs. Fields está cerrado. No pasa nada. Esteban entrega diez mil en efectivo a cada uno. —Chuy y Gabe ya no juegan tanto al Call of Duty. Cuando lo has hecho en la vida real, la versión en vídeo es aburrida. Su siguiente trabajo es importante. Un gran paso adelante. —Bruno —dice Gabe cuando reciben el encargo. —¿No es un personaje de dibujos animados? —Creo que ese es Bluto —responde Chuy. Ve mucho Cartoon Network. Bruno Reséndez no es un personaje de dibujos animados. Es un gran traficante de marihuana de Río Bravo. Justo en la frontera de Texas. Y está con la alianza. Tanto que se dedica a señalar Zetas del lado mexicano para que los asesinen. Esteban calcula que Bruno es responsable de la muerte de más de una decena de sus hombres. Forty lo quiere muerto. —Si elimináis a Bruno —les dice Esteban—, os haréis de oro. Se pasan una semana peinando la ciudad y mezclándose con la población, porque de los cinco mil habitantes de Río Bravo, unos cuatro mil novecientos noventa y ocho son hispanos. Bruno se pasea por Río Bravo como si fuera suya. —Quizá lo sea —piensa Chuy. Tocado con un sombrero de paja, Bruno circula por la ruta 83 con una camioneta Ford negra y su sobrino en el asiento del acompañante. No lleva guardaespaldas ni coche de protección, así que debe de sentirse a salvo a este lado de la frontera. Bruno sigue una rutina para hacer la ronda. Él espera en la camioneta y su sobrino entra a cobrar. Chuy calcula que el sobrino tendrá quince o dieciséis años. Un buen trabajo eso de pasearte con tu tío recogiendo dinero. —¿Cómo quieres hacerlo? —pregunta Gabe a Chuy. —No sé. ¿En la autopista? —¿Y el sobrino? —añade Gabe. —Nadie ha dicho nada. —Que le den por culo al sobrino —responde Chuy. Abordan a Bruno en la 83. Bruno no quiere dejarse atrapar. Probablemente haya detectado problemas por el retrovisor, porque acelera hasta los 130 kilómetros por hora y después hasta los 150. Gabe debe haber puesto el escalade a 190 cuando se sitúan en paralelo a la camioneta de Bruno. —Chuy se parte de risa. Gabe abre la ventana y se agacha mientras Chuy vacía el cargador de la AR. Oye al sobrino gritar como una niña y ve a Bruno desplomado encima del volante con el sombrero de vaquero tapándole la cara. La camioneta empieza a bambolearse. Da dos vueltas de campana y cae en la cuneta. Gabe levanta el pie del acelerador. —¿Crees que están muertos? Tenemos que asegurarnos. Gabe da un volantazo y retroceden. Se bajan del escalade y se acercan a la cuneta, donde el vehículo ha quedado boca arriba. Bruno está muerto, desde luego. Tiene media cabeza aplastada y la otra mitad ha desaparecido. El sobrino gimotea. Está atrapado en el asiento del acompañante. Un candidato a que lo rescaten los bomberos. No tiene buen aspecto. Mira a Chuy y balbucea. —Por favor. —Te estoy haciendo un favor —dice Chuy. Aunque sobreviva, va a quedar hecho una calamidad. Le dispara en la cabeza. Cuando vuelven al aredo, Esteban les entrega 150.000 dólares. Y a Chuy le ponen un apodo. Lo llaman Jesús el Niño. La tuna, Sinaloa La reacción de Adán al encuentro de Magda con Jorge es típicamente masculina. —¿Te has acostado con él? —pregunta a su regreso. —¿Necesitas el contacto de la coca? —responde ella. —Sí. —Entonces me he acostado con él —dice Magda. —O no, lo que te ponga más. —Todavía le gusta ponerlo cachondo. Quizás aún más porque ya no tiene por qué hacerlo. Ahora es una elección, no una cuestión de supervivencia. Y la distinción es importante. Se acostará o no con Jorge o con quien sea. No es asunto de Adán. Así que deja la respuesta en el aire. Que se retuerza. Además, se ha enterado de que estuvo cortejando a Eva, la hija de Nacho, la pequeña virgen. No le sorprende, pero es un tanto decepcionante. Adán jugando al señor sinaloense de toda la vida, arrancando una rosa del jardín de las reinas de la belleza. Aún así, todavía no la ha desflorado, si el resto de los rumores son ciertos. Nuestro Adán, un caballero hasta la médula. Para esta reunión, Magda ha elegido un vestido negro básico con un collar de diamantes que se ha comprado ella misma. No solo desvía las miradas hacia su escote, sino que transmite un mensaje. —Cariño, me he comprado esto con mi dinero. Ya no necesito que me cubras de joyas. Ni con una manta. Magda ha recibido veinte kilos de cocaína adicionales por establecer la conexión colombiana. Por supuesto, Adán sabe que ya los ha vendido todos y que ha utilizado los beneficios para comprar a Jorge más coca con descuento, que convertirá en una fortuna aún mayor. No sucede nada en Sinaloa sin que Adán Barrera tenga conocimiento de ello. —Pero por un contable los números son números. La ayuda visual también ayuda. —¿Te gusta lo que ves? —Siempre me ha gustado —dice Adán. Me refiero al collar. —Lo sé. Adán entiende. Magda está reivindicando su independencia. No es algo negativo, puesto que tendrá que dejarla libre de todos modos. Sin dudas he enterado de lo de Eva y su orgullo la hará apartarse antes de ser apartada. —Es precioso. ¿Quieres que me lo quite? —No —dice Adán con un nudo en la garganta—. Ya no le necesita y eso la hace enormemente atractiva. —Como Nora. —Sólo el vestido, por favor. —Ah, si me lo pides, por favor. El vestido se desliza por su cuerpo como si fuera agua. Los diamantes se le clavan en el pecho cuando le hace el amor. —Chuy tiene unos 120.000 dólares en el banco. Bueno, en el banco no. No puede abrir una cuenta a su nombre. —¿Pero qué puede comprarse un chico de 11 años con 120.000 dólares? No puede comprarse una casa. No puede comprarse un coche. No puede comprarse una entrada para una película porno. —Puede comprarse ropa. Puede comprarse una Sir Jordan. Puede comprar videojuegos. Puede comprar una mujer o al menos alquilarla. Él y Gabe cruzan el puente y pasan junto a la caseta de seguridad en dirección a la calle Cleopatra, en Boys Town, donde Esteban les facilita la entrada a un burdel. —No es una de esas casas en las que la siguiente parada es la farmacia, sino un lugar espléndido, con mujeres hermosas que saben lo que se hacen. Lo cual está bien, porque Chuy no lo sabe. A la mañana siguiente vuelve a sacar el tema del coche. —¿Quieres un coche? —pregunta Esteban. —No hay problema. Vuelven al otro laredo. Esteban lleva a Chuy a un concesionario y paga con su dinero un Mustang negro descapotable recién salido de fábrica. —Está a nombre de Esteban, pero es de Chuy, así que le entrega las llaves. Chuy está exultante. Tiene dinero, ropa y un coche nuevo. Tiene sueños que te abrasaría en el interior de los párpados. Hablando del tema, Gabe hace una cosa muy rara. Una noche llega a casa y lleva unos globos oculares tatuados en los párpados. Cuando cierro los ojos, explica, haciendo una demostración. Parece que los tenga abiertos. Lo que parece es que dan miedo. Lo que parece es que dan miedo. Piensa Chuy. Sobre todo porque Gabe tiene los ojos marrones y los del tatuaje son azules. Todavía asusta más. Gabe tiene que ir al otro lado del río a hacer un trabajo. Una noche llama y parece desconcertado, muy colocado, y dice cosas extrañas sobre el secuestro de un chico al que conocen, Poncho, que traficaba para la Alianza, y su novia. No hay quien lo pare. —Tendrías que haber visto a Poncho, tío. Lloraba como una nena. —No, soy tu amigo, soy tu amigo. Y yo, ¿qué amigo, hijo de puta? Cierra la boca. Y entonces, ¡pum! Lo rajé. Cogí una puta botella de cerveza y le abrí la barriga. —Tendrías que haber estado allí, tío. Tendrías que haberlo visto. Menuda carnicería. Cogí un vaso de plástico, se lo puse debajo de la barriga, lo llené de sangre y me lo bebí, colega. Me lo bebí delante de él. Levanté el vaso y se lo dediqué a la Santísima Muerte. Luego me acerqué a la chica e hice lo mismo. —¿Están los dos muertos? —pregunta Chuy. —Sí, se han desangrado. Lo han palmado, tío. —¿Los has quemado? —Claro, tío. Allí mismo, en la casa. Bidón de doscientos litros y gasolina. Han quedado hechos sopa, tío. Chuy cuelga y vuelve a jugar al gran theft auto. No sabía que a Gabe le interesara la mierda esa de la Santísima Muerte. Chuy es católico. Cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una noche, Eddie está relajándose con un cóctel en el Punta Bar, junto a la playa de Acapulco, observando a una turista con pinta de danesa, sueca o noruega. Pero definitivamente un diez escandinavo. Pelo rubio, un buen par de tetas, culo esculpido en clases de yoga. Eddie sabe que está guapo. Polo nuevo de color ciruela, vaqueros blancos y huaraches. Le molesta tener que llevar camisetas una talla más grande para que no se vea la Glock. Pero la guerra es un infierno. La chica está tomando un mojito, por supuesto. Y Eddie pide al camarero que le prepare otro. Ella lo mira, alza el vaso en un gesto de agradecimiento y Eddie le dedica una sonrisa. Va a llevársela a la cama esta noche. Entonces se produce una explosión. Chuy va fuerte. Vale, un poco demasiado fuerte. Vale, extremadamente fuerte. Conoce la reputación de Ruiz. Ha visto el vídeo y no quiere protagonizar su próxima película. Sabe que el Punta Bar lo frecuentan los Tapia y que Ruiz tendrá gente allí. Chuy ha recibido órdenes de ir a Acapulco para liquidar a ese tipo. Alta Lady Ruiz. ¿Por qué? ¿Qué más da? ¿Por qué no? Ruiz está buscando hombres. Sicarios Z. No prestará atención a un crío de once años. Además, es una oportunidad. Si Bruno Reséndez valía ciento cincuenta mil, Eddie Ruiz, el enemigo público número uno, tiene que valer ¿cuánto? ¿Medio millón? ¿Un millón? ¿Más? Y si Esteban ha podido comprarle un coche, también puede comprarle una casa. Dos casas, una para él y otra para mami y papi. Es la fantasía de Chuy. Llegar a casa en su carro, entrar y decir. Se acabaron las zanjas, papá. Se acabaron los cortes de pelo, mamá. Y luego, entregarles las llaves de su casa nueva al otro lado del aredo. Una casa de nueve dormitorios, una habitación para cada uno, y una sirvienta guatemalteca para que la tenga limpia. Si elimina a Eddie Ruiz, Forti y Ochoa celebrarán una fiesta en su honor. Le darán coca, lo convertirán en oficial, y le ofrecerán una plaza propia. Dará órdenes a Gabe. ¿Qué coño? Dará órdenes a Esteban. La gente lo tratará con respeto. Susurrará que es el tipo que se cargó a Eddie Ruiz. Ese es Chuy Barajos, Jesús el niño, el macho que entró en el punta bar, el solo y... Chuy abre la puerta y lanza una granada. Entonces, empuña la R y abre fuego. Eddie se abalanza sobre Ilsa, la tira al suelo y la protege con su cuerpo. Saca la Glock y levanta la vista. Es un caos. Gente tapándose la cara ensangrentada con las manos y fragmentos de cristal sobresaliendo. Uno de sus esbirros baja la vista y observa su brazo cercenado. Detrás de la barra, las botellas se resquebrajan y el espejo desaparece. Silvan las balas, la gente cae, las mujeres gritan, hasta los hombres gritan. Putos Zetas, piensa Eddie. El lugar está abarrotado de civiles. Las cosas no se hacen así. Busca a los pistoleros, pero solo ve a uno, un chaval larguirucho disparando desde el umbral como si fuera un videojuego. No habrá segunda partida, gilipollas, piensa. Apunta al pecho del pistolero. Este lo ve, balancea el rifle y dispara. Chuy suelta la AR y echa a correr. Corre por las calles como solo puede hacerlo un niño asustado, rápido y fluido. No se atreve a volver la cabeza para comprobar si le persiguen. Se dice a sí mismo que tiene que vivir para gastarse el dinero. Tiene que vivir para comprarle a su madre y a su padre la casa, pero los Zetas se ocuparán de ellos. Eso prometieron, eso juraron. Si un soldado cae en combate, cuidarán de su familia. Se lo dijo el propio Cho la noche de la graduación, antes de él. Chuy corre hasta quedarse sin aliento. Se detiene y mira a su alrededor. Oye las sirenas y ve a las ambulancias pasar a toda velocidad en dirección opuesta, hacia el Punta Bar. Una hora después, viaja en un autobús rumbo a la costa, al puerto de Lázaro Cárdenas, territorio Z, para recoger su cuantiosa recompensa por haber matado a Eddie Ruiz. Cuatro muertos, veinticinco heridos. Un auténtico desastre. Eddie tarda tres horas en poder contactar por teléfono con Forty, pero cuando lo consigue él le dice «¿Qué coño está pasando? ¿Tan desesperado estás que ahora contratas a críos? ¿De qué estás hablando? Ese pigmeo que has enviado», dice Eddie. «Es más pequeño que tu polla. Buen trabajo, por cierto. Disparó a doce civiles y uno está muerto. ¿Tirando granadas en un lugar público? ¿A eso jugamos ahora?» Forty, cuelga. Eddie se vuelve hacia Ilsa, que está sentada en la cama. «El sexo ha sido increíble. Será eso de la experiencia cercana a la muerte. Una noche loca, ¿eh?» dice. Chu iba a la dirección del piso franco que le facilitaron. Gabe y Esteban están esperándolo allí. Y Chuy sonríe. «Forty quiere verte», dice Esteban. Chuy sonríe de nuevo. «Claro que Forty quiere verle». Cuando entra en la habitación, Forty se levanta y le da una bofetada tan fuerte en la cara que Chuy cree que va a desmayarse. Le da vueltas todo. «¿Pero si he matado a Ruiz?» dice. «No, no le has matado», responde Forty. «Has fallado». «Ve», Forty le da otra bofetada. «¿Una granada? ¿Lanzas una granada en un bar de turistas y te pones a disparar? Tú eres tonto. ¿Estás loco?» «Lo siento». «Que le duela», ordena Forty. Gabe y Esteban agarran a Chuy y lo suben por las escaleras. Le desnudan, le atan las muñecas con una cuerda que pasan por una polea y lo levantan hasta que apenas toca el suelo con los dedos de los pies. Después aseguran el otro extremo de la cuerda a un perno. Esteban tiende a Gabe una gruesa correa de cuero. Se sitúa detrás de Chuy y le dice en voz baja «Lo siento, colega». Bebe un trago de Coca-Cola, la buena, la mexicana, en una botella con todo el azúcar y empieza a azotar a Chuy en la espalda, el trasero y las piernas. Bebe otro trago de Coca-Cola, deja la botella en el suelo y empieza a pegarle otra vez. Chuy intenta no gritar, pero su determinación no pasa del tercer golpe. Duele mucho. Grita, se retuerce y llora. Suplica, como la mierdecilla que sabe que es. Finalmente Esteban dice «Ya basta». Coge un tablón y se lo enseña a Chuy. «¿Sabes qué voy a hacer?» Chuy lo sabe. La paleta es una especialidad de los Zetas que le enseñaron en el campamento de instrucción. Coges un trozo de madera y golpeas a una persona en las lumbares, lenta y rítmicamente, una y otra vez. La víctima quiere morirse mucho antes de perecer. A veces paran antes de matarlo y el hombre se convierte en un tullido que apenas puede caminar y que gime cada vez que mea. Chuy había visto a esos hombres y se reía de ellos. Ahora Esteban se sitúa detrás de él. Chuy rompe en sollozos. «Eres un mierda», dice Esteban. «Al fin y al cabo no eres más que un mierdecilla. Eres un mierda», añade Gabe. «Maricón». «Piensa en ello», dice Esteban. «Piensa en lo que te va a pasar, perrita». Desata la cuerda y Chuy cae al suelo. «Forty quiere hacerlo personalmente», anuncia Esteban. Chuy está tumbado en el suelo en posición fetal. Su sangre se pega a los tablones de madera. Gabe está sentado con la espalda apoyada en la pared. «Lo siento, tío». Chuy no responde. «Tú no lo sabes», dice Gabe. «No sabes lo que te obligan a hacer en el rancho. Uno detrás de otro, uno detrás de otro, como una máquina, tío. Luego los quemamos, los metemos en bidones y los quemamos». Chuy no quiere escuchar, no quiere sentir lástima de Gabe. Que les jodan. No van a matarlo a palos. Cierra los ojos y no vuelve a abrirlos hasta que Gabe se calla por fin. Mira a Gabe a los ojos, sus ojos azules, que le devuelven la mirada sin ver nada. Chuy se arrastra por el suelo como una serpiente. Coge la botella de Coca-Cola y la tira contra la pared. El ruido despierta a Gabe, pero Chuy ya está encima de él y le corta el cuello con el cristal roto. Gabe intenta contener la sangre, pero le sale a borbotones de la carotida. Trata de gritar, pero le han degollado. Desnudo y maniatado, Chuy salta por la ventana. Morelia, Michoacán Dos semanas después, una prostituta encuentra a Chuy durmiendo en un contenedor en un callejón situado cerca de donde trabaja. Flor es una joven guatemalteca. Vino desde Petén cuando llegaron los caibiles y obligaron a su familia a abandonar sus tierras. Viajaron en tren hasta México con la esperanza de llegar a Estados Unidos, pero en algún lugar de Quintana Roo la policía detuvo el convoy y los obligó a bajarse. Se llevaron a su padre y a sus hermanos. No sabe dónde. A ella la trasladaron a la ciudad de Morelia y le dijeron que tendría un buen trabajo de camarera, que ganaría un dinero que podría enviar a su familia. Trabajó en un restaurante lavando platos y fregando el suelo, pero le dijeron que el dinero que ganaba serviría para costear la habitación que tenía alquilada encima del local y que compartía con otras doce chicas. Gracias a ellas se enteró de la verdad. Se enteró de que los hombres, los Zetas, la pondrían en la calle a mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero. Al principio no las creyó, pero luego aprendió a creer. Uno por uno, los hombres la enseñaron a creer. En el asiento delantero de un coche la enseñaron a creer. En habitaciones baratas y cochambrosas la enseñaron a creer. Inclinada sobre una papelera, en un callejón, la enseñaron a creer. Ahora a Flor la baña la luz de las farolas, lleva una ropa que la avergüenza y llama a los hombres que pasan en coche utilizando términos que también la avergüenzan por un dinero que la avergüenza. No envía dinero a su familia. Los hombres le dijeron que la ayudarían a encontrarla, pero nunca lo hicieron. El dinero que gana con su vergüenza va destinado al alquiler, a comida, a ropa, a maquillaje, a los doctores que le recetan medicamentos y al billete de tren en el que viajo. El dinero sirve para pagar los intereses de su deuda que crece a diario por más vergüenza que pase por la noche. Antes, el dinero servía para pagar la droga. Empezó a inyectarse heroína porque disipaba la vergüenza como una nube húmeda y reconfortante cargada de lluvia. Una nube que traía sueños de su hermosa casa en Petén, de sus padres y hermanos. Los sueños de la heroína eran verdes, suaves y hermosos como su hogar. Pero la heroína costaba dinero. Los hombres siempre se lo daban, pero lo añadían a su cuenta y a medida que se hundía más y más en su adicción, se hundía más y más en la deuda, hasta que los hombres la obligaron a trabajar todo el tiempo y se avergonzaba diez, doce, catorce veces por noche. Ya no sentía vergüenza, no sentía nada en realidad. Entonces, Flor encontró al Señor, no al Señor católico de su infancia, sino a un Señor cariñoso, a Jehová. Una noche, un hombre contrató sus servicios y la llevó a una habitación oscura y sucia, pero en lugar de tomarla, le preguntó si conocía al Señor. Le leyó la Biblia y le regaló un libro, el que escribió el líder, un hombre llamado Nazario. Iba a verla cada noche, cuando los hombres no vigilaban, cuando las otras chicas no miraban, y le decía que Jesús la amaba, que el Señor la amaba, que Nazario la amaba, y que si aceptaba ese amor, volvería a ver a su familia en el cielo. Leyó el libro y el hombre la llevó a conocer a otras personas, a otros hermanos y hermanas, en una casa en la que viven, en sus propias palabras, como una familia. Una noche, Nazario se acercó a ella, le subió las mangas, vio las marcas de pinchazos y afectuosamente le dijo, no necesitas esto, hermana. Era la verdad y le creyó. Él la enseñó a creer. Que aunque su cuerpo sea esclavo, su alma es libre. Dejó la heroína. Esta noche, Flor se encuentra al final del callejón y oye algo en el contenedor. Piensa que es una rata, pero entonces ve a un muchacho saliendo de dentro, un niño. Parece sorprendido al verla y echa a correr, pero ella le pregunta, ¿tienes hambre? El niño asiente. Espera aquí, dice Flor. La chica va a la cocina del restaurante y pide unas sobras al cocinero, un poco de carne, un poco de pollo, una tortilla de maíz y la saca al callejón. El niño sigue ahí y le ofrece la comida. Engulle igual que un perro famélico. ¿Cómo te llamas? Pregunta Flor. Pedro. Miente él. ¿Tienes dónde dormir? Dice ella. Chuy sacude la cabeza. Puedo llevarte a un sitio. Le dice, Jesús te ama. Es así como Chuy se une a la familia michoacana. Ahora Chuy vive en una vieja casa con unas 20 personas, la mayoría de ellas jóvenes, la mayoría de ellas sin hogar. Algunas son chicas o incluso chicos que trabajan en la calle. Otros venden dulces, flores o periódicos en las isletas. A Chuy le encomiendan otra labor, repartir comida a orfanatos, refugios para vagabundos y clínicas de desintoxicación. Se monta en una furgoneta o una camioneta por la mañana y se pasa el día descargando cajas de arroz, pasta, leche en polvo, cereales, grandes ollas de sopa, galletas y dulces, todo ello con la etiqueta con amor de la familia. En las clínicas de rehabilitación entregan algo más aparte de comida, ejemplares del libro La palabra de Nazario. A veces un adulto se queda en la clínica para hablar con los adictos sobre Jehová, Jesucristo y Nazario. A medida que transcurren las semanas, Chuy se da cuenta de que algunos pacientes a los que ha visto en la clínica se instalan en la casa o trabajan en los camiones de reparto. Por la noche Chuy cena en casa y luego asiste a la reunión en la que hablan de la Biblia y del libro y en ocasiones va al restaurante situado cerca de la manzana en la que trabaja Flor o se queda en casa y lee el libro con dificultad porque nunca se le ha dado bien leer ni en español ni en inglés. Pero con ayuda de Flor lo termina y memoriza algunos pasajes fundamentales. Su favorito es un hombre de verdad necesita una causa una aventura y una buena mujer a la que rescatar. Los domingos por la mañana todo el mundo va a la iglesia y en ocasiones especiales el propio Nazario asiste para predicar la buena palabra de Jehová y Jesucristo y cómo vivir adecuadamente y hacer lo correcto. Y Chuy ve que a Flor se le iluminan los ojos al mirar a Nazario. Después del oficio hacen cola para recibir su bendición y Chuy está entusiasmado como no lo estaba desde que conoció a Ochoa lo cual parece que fue hace una vida entera porque ahora tiene una vida nueva ama a Jehová y a Jesucristo ama a Nazario ama a Flor pero los Zetas siguen formando parte de su nueva vida son parte de la vida de todos. Cuando Chuy deambula por la ciudad ve a sus pistoleros en la calle los ve entrar en los bares y las discotecas en los prostíbulos y las tienditas y ve que recaudan dinero para proteger a todo el mundo los Zetas controlan Michoacán no lo sabías le pregunta a Flor una noche yo pensaba que eran solo narcos dice Chuy ahora lo controlan todo le explica a ella fueron ellos los que me sacaron del tren me trajeron aquí y me pusieron a trabajar todo el dinero que gano es para ellos todas las chicas les pagan o te dan una paliza puede que incluso te maten conoce a chicas que han desaparecido como si nada los Zetas gobiernan Michoacán como si fuera una colonia así que mientras trabaja Chuy agacha literalmente la cabeza cuando viaja en furgoneta por toda la ciudad o incluso por los pequeños pueblos del campo en los que la familia entrega comida y agua potable cava pozos y construye centros de atención diurna permanece atento a la presencia de Zetas sabe que si lo reconocen lo matarán y no será rápido pero aparte de eso la vida es agradable le gusta vivir en la casa con sus nuevos amigos le gusta pasar sus ratos libres con Flor e incluso ha descubierto que le gusta ir a la iglesia cantar los himnos y oír a Nazario predicar uno de los dichos de Nazario es solo estás tan enfermo como tus secretos y Flor anima a Chuy a que vaya a hablar con uno de los consejeros el hombre que la introdujo en la familia para someterse a una purificación porque es maravilloso y se sentirá mejor me encuentro bien dice tienes pesadillas responde Flor te despiertas llorando si te purificas las pesadillas se acabarán a mí me pasó unas noches después Chuy se somete a la purificación entra en una pequeña habitación con el consejero un hombre de cuarenta y tantos años llamado Hugo Salazar cuéntame tus pecados dice Hugo sácalos de tu alma Chuy se resiste no media palabra no puedes escalar una montaña con un saco de basura a la espalda dice Hugo he hecho cosas malas Dios ya sabe todo lo que has hecho y todo lo que harás responde Hugo y te ama de todos modos esto no es una confesión es una liberación las pesadillas no pueden vivir a la luz del día he matado a gente pareces un niño Chuy se encoge de hombros a cuánta gente pregunta Hugo a seis no lo sabes estoy bastante seguro de que fueron seis eran gente inocente pregunta Hugo mujeres niños no cómo llegaste a matar le pregunta trabajaba para los narcos entiendo dice Hugo algo más Chuy quiere contarle su pesadilla lo que hizo aquella noche con Ochoa pero le da demasiada vergüenza y tiene miedo los Zetas podrían estar buscándolo y si habla podría ser identificado porque sólo los Zetas hacen esas cosas sí dice Chuy mira al suelo maté a mi mejor amigo ¿por qué mi joven hermano? ¿por qué iba a matarme? Hugo lo pone una mano en el hombro Nazario dice que este mundo está lleno de maldad y que por eso no debemos formar parte de él de una manera plena sino poner siempre un ojo en el siguiente en un mundo maligno a veces tenemos que hacer el mal para sobrevivir y Dios lo entiende la cuestión es que intentemos hacer lo correcto con un corazón puro ahora vuelve hermano y haz lo correcto Chuy se va y encuentra a Flor en la calle ¿ha sido maravilloso? pregunta ella con una sonrisa me alegro mucho de que lo hayas hecho ha estado bien piensa Chuy se siente más ligero sigue teniendo pesadillas pero con menos frecuencia y sabe que el motivo por el cual sigue teniéndolas es que no purificó lo que hizo con Ochoa aquella noche puede que algún día tenga el valor de contarlo piensa tres días después de la purificación se le acerca a Hugo tenemos un nuevo trabajo para ti hermanito la familia necesita guerreros porque la familia michoacana trafica con drogas Nazario es el chaca el jefe pero a las órdenes de los Zetas al igual que los Zetas controlan Michoacán también controlan a la familia pero la familia tiene un negocio de tráfico propio sobre todo Cristal y está reportándole grandes cantidades de dinero la familia paga un impuesto a los Zetas así que les permiten existir Nazario era un buen amigo de Osiel Contreras que enviaba a los Zetas a entrenar a sus pistoleros entonces los Zetas tomaron las riendas a Chuy no le gusta la idea de volver a trabajar para Forti aunque sea indirectamente y le dice a Hugo que los Zetas son malvados es un mundo maligno le explica Hugo tienes que hacer el mal para hacer el bien la droga que mandamos a Estados Unidos sirve para pagar la comida para los huérfanos y el agua para los aldeanos ¿lo entiendes? sí Dios necesita guerreros en este mundo dice Hugo has leído la Biblia Chuy no lo ha hecho pero tampoco lo dice David era un gran guerrero prosigue Hugo mató a Goliat la familia necesita Davids como tú Chuy lo mira confuso es que no lo ves hermano pregunta Hugo todas esas cosas malas de tu pasado esas cosas de las que te avergonzabas Dios las convierte en algo bueno cuando luchas para Nazario luchas para el Señor tu alma brilla como la armadura de un caballero pero estaré luchando para los Zetas argumenta Chuy la voluntad de Dios es un misterio que los humanos no siempre podemos resolver responde Hugo ni deberíamos solo debemos escuchar su voz y si escuchas Pedro lo oirás llamándote Chuy oye la llamada se convierte en un guerrero de Dios cada noche se citan para estudiar la Biblia o hablar del libro los domingos en lugar de trabajar asisten a un masivo oficio al aire libre en el que Nazario predica su palabra todo hombre necesita una causa una causa una aventura y una buena mujer a la que rescatar sus discípulos lo vitorean y después cantan un himno tras el oficio se celebra una gran cena y llega el tiempo de silencio pasan cuatro horas sin hablar contemplando su alma su misión el significado de su vida la palabra de Nazario los domingos por la noche se reúnen en la sala y cantan su palabra una y otra vez ven vídeos escuchan cintas y aprenden las estrictas normas prohibido fumar prohibido beber prohibido consumir droga una primera falta supone unos golpes una segunda falta una fuerte azotaina una tercera la ejecución tres faltas y estas fuera un día los líderes llevan ante Chuy a un hombre que han recogido de la calle un pederasta lo peor de lo peor y le ordenan que lo mate no hay problema es un guerrero del señor así que lo estrangula con sus propias manos ahora Chuy tiene otro trabajo ya no reparte comida su célula integrada por cinco hombres patrulla tres manzanas de la ciudad vigilan quien entra y quien sale informan a sus superiores de cualquier sospechoso y procuran que todo esté limpio y ordenado a cambio de protección entregan el dinero que obtienen al jefe Z local que se reúne con sus subalternos en un taller de chapa y pintura de la zona en lugar de cajas Chuy lleva una Glock percibe un salario no es gran cosa pero suficiente para alquilar una pequeña habitación en la que instala a Flor consiguen una cama en un desguace encuentran una pequeña mesa en el vertedero y compran una lámpara en una tienda de segunda mano y Chuy tiene un estatus distinto como guerrero es digno de un respeto que le otorga derecho a realizar una petición quiero sacar a Flor de la calle dice a Hugo que trabaje de camarera no es tu mujer responde Hugo será la madre de mi hijo sentencia a él Flor le contó tímidamente y con cierto temor que tenía dos faltas en parte estaba asustado y en parte contento Chuy la rodeó con los brazos todo saldrá bien yo cuidaré de ti no tienes por qué hacerlo lo haré prometió Chuy cuidaré de los dos ahora Hugo le dice ese niño podría ser de cualquier hermanito Flor es mi mujer así que es mi hijo responde Chuy así de sencillo tendré que preguntar dice Hugo ¿al jefe de los tetas? sí no le preguntes contesta Chuy dile que la madre del hijo de un guerrero no puede ser puta la respuesta del jefe de los tetas llega tres noches después acompañado de otros cuatro sicarios entra en el restaurante cuando ya ha cerrado Flor está limpiando las mesas y preparándolo todo para la mañana siguiente todo el mundo fuera ordena y mira a Flor tú te quedas los demás salen rápidamente con la cabeza agacha una chica también ex prostituta va corriendo a buscar a Pedro ¿eres Flor? pregunta el jefe aterrorizada Flor asiente quítate el vestido ya no hago esas cosas eres puta dice él y harás lo que yo te ordene todavía nos debes dinero os pagaré claro que sí ahora mismo el jefe asiente y los cuatro la agarran le arrancan el vestido y la colocan encima de una mesa Pedro Pedro Chuy ve a la chica corriendo hacia él ¿qué pasa? es Flor ven rápido Chuy sale a toda prisa Chuy levanta el cuerpo de Flor de la mesa y acuna su cadáver en el regazo su piel todavía está caliente la gente dice que se oyó el grito de Chuy por toda la colonia dicen que nunca podrán olvidar ese sonido Chuy se halla frente al yonki el taller donde están los peces gordos de los cetas los oye riéndose dentro tintineo de botellas y vasos Chuy que está bien entrenado comprueba el cargador de su R entonces echa la puerta abajo de una patada y los cosea balazos antes de que tan siquiera puedan moverse Chuy se agacha detrás del chaca herido y lo agarra del pelo con una mano como hizo Ochoa con aquel hombre saca el cuchillo igual que el que le entregó el caibile aquella noche tira la cabeza del jefe hacia atrás para que el cuello quede tenso y le hunde el arma en la garganta ha vivido esto una y otra vez más que cuando los chicos le hacían daño lo violaban y lo convertían en su chica más que eso sus pesadillas son de aquella noche cuando le dieron el cuchillo y le dijeron qué debía hacer así que ahora lo sabe y como si fuera un sueño mueve la cuchilla de un lado a otro mientras el jefe de los Zetas que violó y asesinó a Flor grita igual que gritaba el hombre aquella noche y la sangre sale a chorro cuando Chuy cercena las arterias entonces el jefe deja de gritar y tan solo gorjea mientras Chuy corta los cartílagos y el hueso como hizo aquella noche y el hueso el cartílago y la piel revientan al arrancar la cabeza la deja en el suelo y empieza con los otros cuatro dos ya están muertos uno intenta huir a rastras pero Chuy lo agarra del pelo y tira de él el último grita babea y suplica pero Chuy le ordena que cierre el pico Chuy está sentado en el suelo con los cinco cuerpos decapitados cuando entra Hugo Dios mío Pedro ¿qué has hecho? me llamo Jesús responde Chuy aturdido por encima del hombre de Hugo ve a Nazario por encima del hombro de Hugo ve a Nazario y a varios hombres detrás matadme Hugo saca la pistola dispuesto a hacerlo las consecuencias que entrañará el hecho de que uno de los suyos haya matado a cinco jefes Z serán espantosas si al menos pueden presentar un cadáver apunta a la cabeza de Chuy para grita Nazario que golpea Hugo en la mano el ternero y el potro estarán seguros junto al león cita de las escrituras y un niño pequeño los guiará a todos levanta a Chuy del suelo es la hora dice Nazario Chuy lleva a cinco guerreros de la familia a la discoteca sol y sombra donde hay muchos cetas de fiesta la música late bajo las luces estroboscópicas con su AR Chuy dispara una ráfaga al techo cuando los juerguistas se echan al suelo dos hombres de Chuy abren una bolsa de plástico negra y vierten el contenido cinco cabezas humanas ruedan por el suelo de baldosas blancas y negras Chuy lee de una tarjeta la familia no mata por dinero no mata a mujeres no mata a gente inocente solo a quienes merecen morir morir esto ha sido justicia divina tira la tarjeta al suelo y se marcha la revolución la rebelión de la familia michoacana para expulsar a los cetas de su tierra da comienzo esa noche Nazario redacta notas de prensa y publica anuncios en los principales periódicos para explicar que la familia no es una amenaza pública sino justamente lo contrario una organización patriota que está haciendo lo que el gobierno no puede o no quiere hacer limpiar Michoacán de secuestradores extorsionadores violadores traficantes de cristal y opresores extranjeros como los cetas a Chuy no le importa nada de eso ahora lo único que conoce es el asesinato y es todo cuanto quiere conocer eddie ve la noticia de la discoteca sol y sombra en los informativos fantástico dice al esbirro que juega al maden a su lado decapitaciones en serio decapitaciones yo pensaba que esa mierda era cosa de musulmanes de Al Qaeda días después eddie se entera de que podrían ser obra de la misma persona que perpetró el ataque en su discoteca Jesús el niño supongo que el chaval ha cambiado de equipo piensa eddie un cambio a mitad de temporada y algunos narcos dicen que el chaval es realmente un niño de 11 o 12 años el equipo escolar de repente eddie se siente viejo entonces recibe noticias bueno la orden de ir a hacerse el simpático la noticia llega de Abe el señor a través de Diego eddie lo entiende los cetas han combatido con ellos hasta llegar a un sangriento punto muerto en tamaulipas un ojo por ojo en las trincheras que solo prometen más de lo mismo así que si esos fanáticos de la familia pueden llevarse tropas de tamaulipas perfecto eso no impide a eddie discutir son chiflados religiosos ¿sabes cuál es el apodo de ese tal nazario? el más loco mientras mate cetas dice Diego es lo que está haciendo responde eddie también es nuestro mayor competidor en el mercado del cristal estadounidense será por yonkis dice Diego esa es una gran verdad piensa eddie los mexicanos por fin han encontrado una droga que a los paletos blancos les gusta y pueden permitirse y si hay algo que no se agotará nunca son los paletos blancos esa gente se cría sola los engendran en el asiento trasero de un coche de desguace y luego viven en él así que una semana después eddie ruiz está sentado frente a chui en morelia michoacán y en efecto es un niño un niño de verdad tendría que estar muy cabreado contigo dice eddie el espectáculo de acapulco fue una gilipollez tiene la sensación de que debería castigarle chui no responde eddie le mira a los ojos y no ve nada es como mirar a una serpiente tiene que recordarse a sí mismo que ese niño ese utilero del equipo escolar decapitó a cinco hombres y echó a rodar las cabezas por la pista de una discoteca como quien juega a los bolos el sentimiento de culpa te paraliza piensa eddie pero diego ha dicho que deben trabajar con esos cristianos renacidos así que eh tejas para siempre ¿no? dice eddie los pochos tenemos que estar unidos vamos a cargarnos a unos cuantos cetas de mierda yo mato por el señor muy bien dice eddie en los 90 días posteriores más de 400 narcos perecerán en Uruapan Apatzingán Morelia y Lázaro Cárdenas el nuevo equipo formado por Eddie el Loco y Jesús el Niño es artífice de no pocas muertes 5 Narcopolo Must be the money Nelly Ride with me Ciudad de México 2006 Keller bebe un sorbo de vino blanco y mira por encima del vaso a la exquisita mujer que le sonríe desde el otro lado del vestíbulo del cine Ivette Tapia está deslumbrante con su vestido plateado corto su media melena morena y su pintalabios de un rojo oscuro y atrevido si pretendía evocar los años 20 a una celda Fitzgerald que combina sofisticación y atractivo en un entorno mexicano ha aprobado con nota como una de las inversoras de la película se mueve con elegancia entre la multitud sonriendo conversando y haciendo gala de su encanto los hombres desesperados piensa Keller toman decisiones desesperadas y él está desesperado la búsqueda de Adán Barrera se halla en punto muerto congelada en una tundra en la que no hay pista alguna atorada en la entropía burocrática sus compañeros del comité de coordinación barrera están empantanados en otro lugar demasiado ocupados intentando lidiar con guerras simultáneas en Baja Tamaulipas y ahora Michoacán Keller debe reconocer que la violencia no tiene precedentes incluso en la cúspide en lo más profundo de la guerra de Barrera contra Güero Méndez en los años 90 los enfrentamientos eran esporádicos breves y repentinos picos de violencia no algo cotidiano y no se propagaron por tres zonas extensas del país con varios antagonistas interconectados la alianza combatiendo con Teo Solorzano en Baja la alianza combatiendo con el CDG y los Zetas en Tamaulipas la familia aparentemente con ayuda de la alianza combatiendo con los Zetas en Michoacán en los 90 participaban en la guerra unas pocas docenas de combatientes ahora los cárteles cuentan literalmente con centenares de hombres tal vez miles en su mayoría veteranos del ejército policías retirados o inactivo en cualquier caso son soldados entrenados la AFI y la SEIDO están intentando ponerles freno a menos que creas a Ochoa piensa Keller en cuyo caso la alineación parece un poco distinta la alianza y el gobierno federal enfrentándose a Teo Solorzano en Baja la alianza y el gobierno federal enfrentándose a los Zetas en Tamaulipas la familia aparentemente con ayuda de la alianza y el gobierno federal enfrentándose a los Zetas en Michoacán Keller se niega a creerlo hubo una confabulación oficial en la fuga de barrera de Puente Grande sin duda complicidad en sus huidas por los pelos probablemente una corrupción arraigada que lo protege allá donde esté escondido indiscutiblemente pero ha habido una campaña federal coordinada para ayudar a Barrera a dominar el tráfico de drogas en todo México eso es una loma resbaladiza que Keller no es capaz de escalar pero él y Ochoa sí coinciden en una cosa empiece por los Tapia no tengo otro sitio por donde empezar piensa Keller mientras observa Ivette acercarse a él por el vestíbulo es un incumplimiento directo de su acuerdo de trabajo con la DEA y los mexicanos no ha venido a cultivar sus propios recursos emprender acciones independientes o realizar tareas de vigilancia ni recabar información sí bueno piensa Keller tampoco estoy aquí para sentarme de brazos cruzados mientras vosotros trabajáis en cualquier cosa menos en barrera si no se cambia nada nada cambia así que ha llegado el momento de realizar un pequeño movimiento ha utilizado un contacto en la embajada para acceder al estreno de la película que incluye una invitación a la recepción posterior en la que todo el mundo anda pensando cosas agradables que decir Keller busca a Ivette la halaga por la película y entablan conversación Ivette Tapia dice ella mi marido Martín y yo hemos ayudado a financiar la película Art Keller si le suena el nombre no lo demuestra y qué hace usted en Ciudad de México Art trabajo para la DEA hay que reconocer que ni se inmuta sus familiares políticos son unos de los traficantes más grandes del mundo y ni siquiera parpadea por el contrario esboza una sonrisa cautivadora y dice pues debe de estar muy ocupado hablan un rato de banalidades y luego Ivette se va a atender a los asistentes ahora vuelve y le dice Art vamos a celebrar una posfiesta en casa todo muy informal quiere venir estoy solo responde Keller no quiero ir de aguantabelas habrá otros 25 aguantabelas dice ella se acerca a su marido y se vuelve hacia él Martín tenemos a un pobre diplomático solitario que está resistiéndose a mi invitación haz que venga Martín Tapia parece cualquier cosa menos un narco lleva un traje azul marino a medida camisa blanca y corbata y la palabra que le viene a la mente a Keller es pulida Martín le tiende la mano mi mujer ha invitado a los sospechosos habituales así que un poco de sangre fresca sería más que bienvenida siempre me ha gustado ejercer de transfusión dice Keller ¿dónde? en Cuernavaca dice Martín hola Cuernavaca piensa Keller al recordar la serie de llamadas telefónicas que provocaron la emboscada en Atizapán no he traído el coche estoy seguro de que alguien podrá llevarle dice Martín así que Keller se monta en un coche con un representante cinematográfico y se dirige a una moderna casa situada en una comunidad vallada en las colinas de Cuernavaca la pequeña multitud solo puede ser descrita como centelleante literalmente en el caso de las actrices con vestidos de lentejuelas cree reconocer a una que aparece en películas estadounidenses y metafóricamente en el de escritores productores y financieros lleva allí unos 10 minutos cuando se le acerca a Ivette veamos dice escrutando la sala ¿quién sería adecuada para usted? Sofía no es una actriz maravillosa pero está bastante loca quizás una actriz no entonces es una escritora dice Ivette ahí está Victoria es increíble ¿no le parece? creo que es periodista especializada en economía pero juraría que está casada y en todo caso vive en Juárez no tiene que hacer de Celestina de verdad pero me encanta dice Ivette y no privaría usted a una señora casada y formal de sus pequeños placeres ¿verdad? por supuesto que no pues venga dice agarrándolo del brazo permítame que le presente a Frieda escribe críticas de cine y nos tiene a todos aterrorizados pero en un hábil gesto Ivette lo deja a solas con Frieda Keller y la crítica de cine hablan mientras él observa a Ivette ir de un invitado al otro encandilando a todos pero está aquí para hacer precisamente eso piensa Keller y su marido también Martín Tapia es un próspero y joven emprendedor en auge y su negocio consiste en hacer contactos de alto nivel o el negocio de su hermano piensa Keller los Tapia podrían ser el enlace de Diego con las altas esferas mexicanas y si son el enlace de Diego bien podrían ser el de Adán no es gran cosa pero es lo único que tiene sin embargo Keller reconoce que hay que tener pelotas para colarse en casa de los Tapia y se pregunta qué pensaría Adán si supiera que está allí quizá ella lo sepa Keller mantiene una educada conversación con la crítica de cine y se va a buscar otra copa de vino parece tan perdido como yo la mujer que está junto a él es deslumbrante tiene un rostro en forma de corazón pómulos altos unos ojos marrones resplandecientes un cabello castaño rojizo que le llega a los hombros y una figura que Keller no puede evitar intuir debajo del vestido negro de corte clásico no sé cómo se siente usted pero sí yo me siento perdido contesta Keller tendiéndole la mano me llamo Art Keller Marisol Cisneros dice ella estadounidense trabajo en la embajada la formación de español que dan es mejor que antes dice Marisol la piedra de Rosetta en versión latinoamericana mi madre era mexicana dice Keller aprendí antes el español que el inglés es amigo de los Tapia los he conocido en el estreno de la película responde Keller yo no los conozco de nada he venido de acompañante Keller se sorprende al sentir una ligera punzada de decepción hasta que la oye decir creo que la ha conocido Frieda la temible crítica de cine todos los críticos son temibles observa Marisol por eso me hice directora de pompas fúnebres no parece usted soy médico dice ella es lo más parecido a trabajar en una funeraria Keller la ve sonrojarse lo siento dice Marisol riéndose entre dientes es un chiste malo creo que estoy nerviosa esta es una especie de fiesta de presentación para mí presentación tras mi divorcio dice Marisol de eso hace seis meses y opté por concentrarme en el trabajo Frieda me ha traído a rastras no me siento muy cómoda con la gente guapa pues tú lo eres piensa Keller yo tampoco ya se nota vuelve a sonrojarse allá vamos otra vez con mi ineptitud social me refería no sé no parece gente guapa lo decía como un cumplido lo crea o no así me lo tomaré se quedan allí quietos incómodos hasta que a Keller se le ocurre una pregunta vive en Cuernavaca no en la ciudad Condesa la conoce vivo allí después del divorcio me fui de Polanco dice me gusta Condesa hay librerías cafeterías uno no se siente tan patético yendo a esos lugares solo Keller no se la imagina pasando mucho tiempo a solas si lo hace es por voluntad propia la otra noche estaba leyendo mientras cenaba solo en un restaurante chino y el libro hablaba de un hombre tan solitario que iba a comer solo a restaurantes chinos qué triste pues está riendo bueno también es divertido me levanté y me fui dice Keller totalmente desmoralizado el último día de San Valentín explica Marisol pedí una pizza me senté en casa y vi Sabrina y lloré es bastante triste no tanto como su restaurante chino se mira en un segundo y Keller añade creo que este es el momento en que yo le pido el número de teléfono para poder llamar llamar correcto Marisol mete la mano en el bolso lo recordaré dice Keller ¿seguro? sí Marisol le recita el número y Keller lo repite entonces ella dice que debe recoger a Frieda y volver a la ciudad tiene consultas por la mañana ha sido un placer conocerla igualmente cuando se dispone a marcharse Keller le pregunta Anne Hathaway o Audrey Hepburn Audrey Hepburn por supuesto por supuesto piensa Keller por supuesto ¿qué te parece el estadounidense? pregunta Martín Tapia al salir de la ducha esa noche y Beth está sentada delante del espejo quitándose minuciosamente el maquillaje y comprobando si tiene arrugas en los ojos unas arrugas tan inevitables como indeseables puede que haya llegado el momento piensa de hablar con mi cirujano plástico de botox o de una operación Keller dice es bastante agradable no le tomes cariño Adán lo quiere muerto es una lástima dice Ivette podría ser útil ¿en qué sentido? déjame preguntarte una cosa dice Ivette al meterse en la cama ¿confías en Adán? Keller se pone manos a la obra con Martín Tapia la mañana siguiente a todas luces el mediano de los Tapia es un próspero emprendedor que hace lo que hacen los prósperos emprendedores casi a diario Martín sale de casa a media mañana y se dirige al centro mantiene reuniones y comidas y después más reuniones aún juega al golf en el club de campo de Lomas visita bancos y oficinas de empresas algunas noches normalmente con su encantadora mujer del brazo se deja ver en restaurantes de moda en el teatro en el ballet o en la ópera otras noches se quedan en casa y disfrutan de una cena tranquila la piscina el jacuzzi la pista de tenis y se retiran temprano los domingos él e Ivette van a tomar un brunch en el Hotel Aristo con otras parejas adineradas su lista de amigos conocidos y socios es un quién es quién de la capital pero tras un mes de vigilancia Keller no ve a Martín citarse con ningún policía o político quizá esté equivocado piensa quizá Martín no esté involucrado en los negocios de su hermano o quizá haya cogido un poco de dinero y lo haya utilizado para empezar un negocio legítimo quizá Keller desvía su atención hacia Ivette y una vez más a todas luces hace lo que haría la esposa de un próspero emprendedor se levanta y practica yoga o natación y asiste a clases de tenis con un profesor privado sale a almorzar con otras esposas y participa en comités benéficos juega al golf y Beth Tapia se lo toma en serio va a jugar al golf dos o tres veces por semana en el club de campo La Vista Keller no puede seguirla hasta el interior ya que le impiden el paso en la entrada pero aparca al otro lado de la calle cambiando de coche de alquiler más o menos a diario se hace una idea de su calendario cada lunes miércoles y viernes va al club en su Mercedes Blanco juega a nueve hoyos y normalmente se va a casa a menos que decida tomar algo con sus amigas quizás esté equivocado piensa Keller de nuevo la tarde siguiente Keller no sigue a Yvette desde su casa sino que espera frente al club a que acabe esta vez no se va a casa ni a un restaurante sino a una calle residencial que flanquea el club de golf Keller ve el Mercedes Blanco detenerse en un camino para vehículos toma nota de la dirección 123 de vista linda debe de ser una amiga piensa pasa por delante de la casa y por el retrovisor ve a Yvette salir del Mercedes sacar una pequeña maleta del asiento del acompañante y acercarse a la puerta principal luego él se detiene al otro lado de la calle mientras ella entra utilizando una llave Dios piensa tendrá una aventura pero no hay más coches en el camino quizás el hombre haya sido prudente y haya aparcado más adelante o tal vez haya ido caminando sintiéndose como un ruin detective privado apaga el motor y espera si Yvette está teniendo una aventura no hay mucha pasión porque sale al momento sin el maletín entre seguir a Yvette o quedarse allí se decanta por lo segundo una hora después aparece un Audi azul y un hombre bien vestido de unos 35 años entra en la casa al cabo de unos minutos sale con el maletín y se va Keller le da una ventaja de varios cientos de metros e inicia la persecución Yvette Tapia no está teniendo una aventura ejerce de correo a Keller le vendría bien un poco de ayuda la vigilancia no es trabajo para un solo hombre es difícil seguir un coche y no perderlo o ser descubierto y todavía más difícil seguirlo por el laberinto del tráfico de la zona metropolitana de Ciudad de México sobre todo cuando uno es relativamente nuevo en la región y no conoce sus entresijos al menos el Audi no intenta darle esquinazo el conductor parece tranquilo complaciente ajeno a que tal vez estén siguiéndolo eso ayuda pero Keller sabe que una operación de vigilancia exitosa precisa de un equipo dos o tres coches para seguir una pista un helicóptero comunicaciones y apoyo logístico podría conseguirlo todo a través de la Seido o la AFI pero no es posible por un lado se supone que no debe realizar ninguna investigación por su cuenta y mucho menos una vigilancia activa por otro no saben quién puede confiar en Vera en Aguilar cada vez cada vez que se ha acercado a Barrera se ha escabullido luego estuvo la emboscada de Atizapán lo sabían uno u otro lo sabían ambos Keller podría recabar apoyos en la DEA pero no puede ir allí porque A. se supone que no está haciendo esto B. querrían saber por qué no está trabajando con los mexicanos y C. no sabe quién es de fiar a su juicio esto podría ser un ardir y el Audi azul podría estar conduciéndolo a una trampa soy un cebo piensa Keller puede que ahora me hayan preparado el cebo a mí Keller se plantea abandonar la persecución tiene la matrícula y seguramente podría realizar una búsqueda a través del Epic sin llamar demasiado la atención averiguar quién es el conductor y proceder a partir de ahí no es mal plan tal vez sea más inteligente que perderle la pista ahora o peor aún ser descubierto o caer en una emboscada el Audi tuerce a la izquierda es una oportunidad para dejarlo Keller le sigue en el largo trayecto hasta Lomas de Chapultepec el hombre lanza las llaves a la parca coches apostado frente al Marriott y entra con el maletín en la mano ahora es cuando Keller verdaderamente necesitaría un compañero que entrara por él si alguien en ese vestíbulo le reconoce se habrá terminado pero no tiene más opción así que entrega la parca coches las llaves y unos cuantos pesos déjalo cerca Keller entra en el vestíbulo y va directo al bar su hombre está sentado con el maletín a los pies una cucapa por favor dice Keller puede ver a su hombre por el espejo pide una copa y el camarero le sirve lo que parece un gin tonic el hombre apura la bebida deja unos billetes encima de la mesa y se va el maletín sigue allí segundos después otro hombre de unos cuarenta y tantos con un traje de color carbón se sienta mira fugazmente a su alrededor coge el maletín y se marcha Keller pagaría por una vigilancia fotográfica abona la cuenta apresuradamente se dirige a la puerta y ve al hombre sentarse al volante de un Lexus blanco es demasiado tarde para llegar hasta su coche y seguirlo pero anota la matrícula a la mañana siguiente Keller remite ambas matrículas al Epic la primera perteneciente al Audi azul que recogió el maletín en el número 123 de Vista Linda está registrada a nombre de un tal Xavier Corduna un socio junior de un banco de inversión de Ciudad de México la segunda correspondiente al Lexus que recogió el maletín en el hotel pertenece a un tal Manuel Arroyo un comandante de la AFI Keller marca el número de Marisol Cisneros empezaba a pensar que lo habías olvidado dice al responder su voz suena un poco tensa esa mujer no está acostumbrada a que la ignoren y te lo hace saber no quería hacerme pesado dice Keller lo siento estoy un poco desentrenado en esto de las citas ya no conozco las normas te enviaré el manual ¿en serio? otra broma fruto de los nervios es una mala costumbre bien dice Keller estaba pensando en ir a cenar solo así que podríamos ir solos juntos eso ha estado muy bien dice Marisol entre risas ¿lo has ensayado? un poco me siento halagada entonces sí me encantaría ahora su voz es profunda y sincera cálida y le provoca un ligero sobresalto ¿dónde te gustaría ir? pregunta Keller podríamos volver a tu restaurante chino propone Marisol y redimirte ante los camareros es un tugurio podríamos probar un sitio más decente deciden ir a un pequeño restaurante italiano que ambos conocen en Condesa y quedan allí en lugar de que él la recoja así si no nos caemos bien dice Marisol no será más fácil escapar no hace falta escapar para su sorpresa la conversación fluye con espontaneidad y descubre que le gusta mucho la doctora Marisol Cisneros mientras comen lingüini con almejas servidas al estilo familiar y acompañados de una ensalada de mozzarella y una botella de vino blanco le cuenta que es originaria de Valverde una pequeña ciudad del Valle de Juárez justo al lado del río Bravo su familia lleva allí toda la vida o al menos desde la década de 1830 cuando recibieron unas tierras a cambio de luchar contra los apaches que siempre realizaban incursiones desde el norte el clan Cisneros ha mantenido su importancia en la región de Valverde no es una de las cinco familias que todavía dominan el valle pero pertenecen a la clase media alta a diferencia de la mayoría de la gente que vive allí plantan algodón y trigo al lado del río y tienen ganado y caballos pastando en las mesetas donde el clima es más seco Marisol siempre supo que no quería ser la mujer de un ranchero así que incó los codos y obtuvo una beca para la Universidad Nacional Autónoma en Ciudad de México después asistió a la Universidad de Medicina de Boston y realizó las prácticas en el Hospital General de Massachusetts y en el Hospital México Americano de Guadalajara donde se especializó en medicina interna se casó con un abogado mercantil de Ciudad de México se mudó aquí y empezó a trabajar con tres socios en la lucrativa Polanco aunque también ejerce como voluntaria en una clínica de Iztapalapa un barrio duro observa Keller la gente cuida de mí responde Marisol y es solo los sábados por la mañana el resto de la semana me ocupo de las pequeñas quejas de los ricos pero no he parado de hablar ¿y tú qué? Keller cuenta un poco más que en la fiesta de los Tapia y confiesa que la labor que desempeña en la embajada es para la DEA en el valle sabemos unas cuantas cosas sobre la droga dice Marisol la gente de Juárez ha trabajado allí durante años por medio de la familia escajeda ¿te causa problemas? la verdad es que no responde con los años ideas un modus vivendi ya sabes cómo funciona los dejas en paz y ellos te dejan en paz a ti yo trabajo mayoritariamente en cuestiones de política bilateral comenta Keller me gusta Estados Unidos dice Marisol veamos he estado en El Paso por supuesto en San Antonio en Nueva Orleans y en Nueva York viví en Boston lo que más me gustó fue Nueva Orleans nunca he estado allí ¿por qué te gusta? por la comida los jardines el divorcio le dice a Keller fue más culpa de ella que de su marido él creía saber con quién se casaba y ella también para ser justos él le dio la vida que creía que necesitaba una familia una vivienda con dos empleados en un barrio de moda amigos prósperos cenas en los mejores restaurantes estatus era exactamente quien yo quería que fuera dice Marisol y le castigué por ello al menos eso dice mi terapeuta al final me comporté como una cerda creo que se sintió bastante aliviado cuando me fui siempre pensé que Valverde no era suficiente para mí continúa Marisol y luego resultó que lo que no era suficiente para mí era Ciudad de México me aburría y era una persona aburrida una simple consumidora necesito no sé aportar algo ¿y cuál es tu historia? la típica historia del poli responde Keller estaba más casado con el trabajo que con mi mujer lo he visto en un montón de películas fue culpa mía totalmente entonces los dos somos unos cabrones ¿no? se terminan los linguini ¿quieres huir? pregunta Keller ¿o te apetece tomar postre? me encantaría tomar postre dice Marisol pero también me gustaría dar un paseo para bajar la comida podríamos ir a dar una vuelta y buscar algún sitio me parece fantástico Keller paga la cuenta y se alegra de que Marisol no se haya ofrecido a dividirla luego se dirigen a la librería el péndulo disfruta viéndola recorrer los pasillos examinando detenidamente algunos libros le quedan bien las gafas me encanta pasar la tarde así dice mirando libros y tomando un café está siendo una cita muy agradable Arturo me alegra Marisol coge un libro de poemas de Sor Juana y se sientan a una mesa del pequeño local y toman café y pan dulce en Valverde hay una panadería dice donde hacen el mejor pan dulce del mundo a lo mejor te llevo algún día me gustaría después pasean por la avenida Nuevo León esto es lo que hacían antiguamente explica Marisol las parejas iban al paseo por la noche por supuesto las tías lo seguían de cerca sin alcanzar a ver la conversación pero dentro de su campo de visión para asegurarse de que el chico no intentaba robar un beso ¿llevamos alguna tía detrás? pregunta Keller Marisol se da la vuelta no Keller se acerca y la besa está casi tan sorprendido como ella y no sabe de dónde ha sacado el valor para hacerlo los labios de Marisol son suaves carnosos y cálidos dos días después Keller coge el teléfono y oye a Yvette Tapia por favor dígame que está libre el domingo estoy libre el domingo bien dice ¿y le gusta el polo? Keller se echa a reír ¿polo? ¿de verdad? no me lo habían preguntado nunca juega Martín dice Yvette y estamos montando un grupo para ir a verlo y luego haremos una fiesta en casa ¿campo Marte a la una ¿va bien? va bien piensa Keller pero no sabe por qué campo Marte se encuentra en una meseta de Chapultepec es un rectángulo de campos verdes con los rascacielos de la ciudad asomando al fondo Keller está sentado con Yvette Tapia en las gradas para espectadores de un anfiteatro está deslumbrante con un vestido blanco de verano que muestra sus piernas y un sombrero a conjunto que proyecta hacia afuera su cabello negro como el azabache los alrededor de cien espectadores van igual de acicalados los ricos la gente guapa de Ciudad de México bebiendo champano mimosas y mordisquén de hors d'oeuvre servidos por camareros con uniforme blanco explíqueme de qué va el polo dice Keller a Yvette yo lo entiendo hasta cierto punto responde Martín empezó a practicarlo hace unos dos años pero creo que es bastante bueno handicap uno signifique lo que signifique eso los caballos son de propiedad o los alquilan como los zapatos para jugar a los bolos pregunta Keller se está riendo de nosotros dice Yvette no pasa nada es un poco excesivo ¿no? pero a Martín le apasiona y una esposa inteligente nunca le niega las pasiones a su marido si quiere seguir siendo su mujer durante mucho tiempo ¿y un marido inteligente? pregunta Keller lo mismo algunos maridos se compran deportivos dice Yvette aviones o putas Martín compra caballos así que estoy de suerte los caballos son muy bonitos y conocemos a gente muy agradable esa es la idea ¿no? piensa Keller el golf y el tenis te sitúan en un círculo social pero el polo te catapulta otro estrato completamente distinto Keller se acomoda y observa el fluir del juego un remolino de color formado por los llamativos jerseys verdes o rojos de los jinetes y los propios caballos de diversos tonos de blanco marrón y negro apenas se entiende lo que sucede cuatro jinetes en cada equipo intentan introducir la pelota en la portería del oponente pero es rápido y espectacular y peligroso los caballos empujan o chocan entre sí en varias ocasiones ante lo cual se oyen murmullos de la multitud parece que uno o ambos vayan a desplomarse martín parece un buen jugador un jinete elegante y agresivo al perseguir la pelota por lo visto ejerce de número dos en el equipo y se encarga de dar pases al goleador y también a la defensa es el papel más táctico dice Yvette a Keller que no se sorprende el marcador muestra un empate a cuatro a la media parte Yvette se pone en pie vamos ¿a dónde? es una tradición ambos se dirigen con el resto de los asistentes al terreno de juego para sustituir los terrones de césped que han arrancado los cascos de los caballos todo el mundo lo hace para que el campo esté limpio y sea seguro en la segunda parte pero también para socializar Yvette le presenta Keller conoce a banqueros y a sus respectivas esposas a diplomáticos y a sus respectivas esposas y a Laura Amaro Laura y Yvette son buenas amigas ¿dónde está hoy tu marido? pregunta Yvette trabajando pobre hombre el presidente lo tiene ocupado se vuelve hacia Keller mi marido Benjamín trabaja en la administración ah apenas le veo ya añade Laura con un moin estoy más en casa de Yvette que en la mía ¿puedes venir después? pregunta Yvette nada me lo impide dice Laura quizá Benjamín pueda acompañarnos llámalo y dile que he insistido dice Yvette eso debería asustarlo dar un paseo sustituyendo terrones y hablando entonces Yvette señala a una mujer despamparante que charla con un hombre alto y sonriente ataviado con un traje italiano de corte impecable ¿reconoces a esa mujer? pregunta Yvette no es la mujer del presidente la primera dama ¿quieres acercarte? Yvette sacude la cabeza todavía no he llegado a ese nivel en todo caso pronto habrá una nueva primera dama ¿no? Dios quiera que su marido sea del pan termina el descanso y vuelven a sus asientos la segunda parte es más intensa que la primera la atmósfera se torna más competitiva y el juego más físico por un momento parece que el caballo de Martín va a caer y Yvette agarra a Keller de la mano la mantiene ahí varios segundos aprieta y después lo suelta el partido va empatado a seis cuando Martín avanza con su caballo gris y bloquea el mazo de su oponente lo aparta con el hombro coge la pelota y cruza el terreno de juego Keller ve la intensidad en los ojos de Yvette cuando su marido galopa entre él y la portería se interpone un oponente Martín eleva el mazo por encima de la cabeza lo voltea y en el último segundo pasa la pelota a su compañero de equipo que marca el tanto ganador el ajetreado marido de Laura Amaro no asiste a la cena así que Yvette sienta a Keller junto a ella como si fuera su cita Benjamín es el encargado de organizar los viajes del presidente explica Laura así que es un trabajo de siete días a la semana pero importante dice Keller si somos todos muy importantes responde Laura pregúntenos por supuesto es posible que pronto se quede sin trabajo realmente cree que el PRD puede ganar pregunta Keller el PRD es una coalición de izquierdas que ha sustituido al PRI como el principal partido de la oposición su candidato presidencial Manuel López Obrador fue alcalde de Ciudad de México y ha perdido el dominio en las encuestas frente a Felipe Calderón el candidato del PAN creo que será una victoria ajustada dice Laura Benjamín también lo cree si perdemos sería un desastre para el país creo que su gente en Washington opina lo mismo ¿no? eso creo sí Keller también cree que el centro del tráfico de drogas en México no se concentra en las ciudades fronterizas de Tijuana Juárez o Laredo o ni siquiera en Sinaloa situada en el centro del país está aquí en Ciudad de México estás besando a una cobra dice Martín Tapia al meterse en la cama junto a su mujer pero es muy divertido si Adán se entera de que Keller ha venido invitado aquí Adán 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 dice Ivette ¿de qué se alimenta este César nuestro que se ha hecho tan grande? Diego le es fiel lo sé dice Ivette volviéndose hacia su marido crecieron juntos el problema de Diego es quien no sabe lo que vale es leal la lealtad debería ser mutua ¿a qué te refieres? Adán está acercándose cada vez más a Nacho Esparza dice Ivette primero le cede Tijuana y ahora está coqueteando con su hija tiene 17 años tener a Keller cerca no nos perjudicará dice Ivette podría venirnos bien y si no siempre valdrá dos millones vivo ¿no? por no hablar de la gratitud imperecedera del emperador Ivette se desliza por la cama déjame que te enseñe dice lo divertido que es besar a la cobra Keller espera frente al Marriott en un coche de alquiler Arroyo sale con el maletín y se monta en su Lexus recorre el paseo de la Reforma y Colonia Polanco y tuerce por la avenida Rubén Darío bordeando el parque de Chapultepec el Lexus se detiene junto al parque sale una mujer la puerta del acompañante se abre y ella coge el maletín no es necesario que quererse arriesgue a seguirla para conocer su identidad porque ya ha cenado con ella observa a Laura Amaro alejarse madre mía piensa Laura le entrega el dinero a su marido Benjamín que lo lleva a los pinos tres semanas después la noche de las elecciones Keller y Marisol se unen a miles de personas que se han dado cita en el Zócalo para esperar los resultados el Zócalo es la plaza principal de Ciudad de México una de las más grandes del mundo el Palacio Nacional construido en los terrenos del Palacio de Moctezuma flanquea la plaza al este y al oeste está el portal de mercaderes los mundanos edificios de oficinas del Distrito Federal se encuentran en la parte sur y la parte norte está dominada por la Catedral de la Asunción de María la iglesia más grande de las Américas cuya construcción empezó en 1573 dicen que el propio Cortés puso la primera piedra sus campanarios gemelos hechos de tezontle rojo se yerguen sobre el Zócalo como si fueran centinelas la plaza es enorme y está vacía a excepción del Zócalo la base de una columna que nunca llegó a construirse y que ahora sostiene un mástil con una gigantesca bandera mexicana ha sido un lugar de encuentro durante siglos y a Keller le han contado que el centro del universo azteca supuestamente estaba justo al noroeste de aquí en el viejo templo mayor cuando uno está en el Zócalo se siente muy pequeño como estadounidense tiene la sensación de que su país es muy joven según ha descubierto Keller Marisol es un animal político una izquierdista apasionada lloro viendo el laberinto del fauno primero por ira hacia los fascistas italianos y después por orgullo de que una película tan bella fuese rodada por un director mexicano Guillermo del Toro a medida que se acercaban los comicios su conversación fue volviéndose cada vez más obsesiva con la política al punto de llegar a disculparse cambiar de tema y volver a la política minutos después a Keller no le importaba le gustaba su pasión y lo cierto es que no podía evitar compararla con Alcea una liberal convencida para la que Richard Nixon y Ronald Reagan eran figuras demoníacas en Estados Unidos no sabéis lo que es la pobreza le dijo Marisol una noche mientras cenaban en un restaurante argentino ¿has visto la parte sur del Bronx? ¿has visto las colonias de Juárez? repuso ella ¿o la pobreza rural del valle de donde yo vengo? te aseguro que el conflicto entre la izquierda y la derecha en México es diferente Arturo así que detesta al pan y es partidaria acérrima del PRD y la noche antes de las elecciones propuso a Keller una cita para ver los resultados en el zócalo Keller no es una persona muy política más bien es cínico tras sus experiencias con Washington Marisol lo sabía y se alegró mucho cuando aceptó acompañarla al zócalo porque era consciente de que lo hacía por ella ahora se encuentran en la enorme plaza pública con una multitud que Keller estima en unas 50.000 personas el ambiente es tenso durante todo el día han circulado rumores de fraude electoral urnas ya llenas papeletas tiradas a la papelera y pequeñas comunidades rurales amenazadas con la pérdida de gobiernos y votan al PRD todo el mundo sabe que será una victoria por la mínima así que hay electricidad en el aire mientras esperan los resultados del peculiar procedimiento mexicano conocido como conteo rápido la comisión electoral toma una muestra de votos de unos 7.000 distritos cuando cierran los colegios electorales a las 10 de la noche si el margen de un candidato supera el 0,6% se prevé un ganador si es inferior se determina que la victoria es demasiado ajustada hasta que se realiza un recuento completo de los votos aquella noche a las 11 el comisionado electoral aparece en televisión para anunciar que el conteo rápido ha arrojado unos resultados demasiado ajustados pero se niega a facilitar las cifras nos están robando dice Marisol mientras se abre en paso lentamente entre la multitud del zócalo todo el mundo sabe que el pueblo quiere al PRD van a amañarlo eso no lo sabes responde Keller aunque está preocupado preocupado porque se sienta dolida y decepcionada preocupado por sí mismo si el pan gana las elecciones justa o injustamente y la red monetaria